Amigos de KiliFútbol, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en el Stadi Johan Cruyff para ver al crack hispano ecuatoriano Luisao Macías Así que acompáñenme porque esto va a ser un partidazo Luisao Macías y la Unión Esportiva Corne ya visitaban al Barcelona Athletic El Barça B es el que dirige Rafa Márquez y en el que juegan estrellas como Noah Darvich, Marc Azadoy por el cual han pasado figuras del fútbol mundial como Xavi o Iniesta antes de ser leyendas del fútbol Primero quiero hacer una mención para este precioso Stadi Johan Cruyff que se encuentra en la ciudad deportiva del fútbol Club Barcelona donde entrena el primer equipo y el cual tiene capacidad para 6.000 espectadores Además también hace como local el Barcelona Femenil equipo multicampeón de España y también vencedor de la Copa de Europa Nuestro protagonista comenzaba en el banquillo de suplentes en un cotejo de gran importancia para ambas escuadras ya que los blaugranes llegaban como segundo lugar general y los verdes con la intención de acercarse a puestos de playoff El partido transitó bajo el manejo de los culés con la siempre destacada forma de juego de la masía donde destacaron los centrocampistas Marc Azadoy y Moja Mouklis y así se mantendría durante la primera parte la cual acabó 0x0 Para la segunda mitad todo iría de la misma forma hasta que los de Rafa Márquez lograrían adelantarse en el marcador y allí el entrenador de la unión esportiva Corne ya tomó la decisión de mandar al campo al crack ecuatoriano Luisao Macías Macías entró inmediatamente el 7 hizo notar su injerencia en el juego cambió totalmente lo que venía sucediendo y los verdes empezaron a atacar con base en encares, arranques, a velocidad y asociaciones constantes el 7 hizo que los blaugranes se vieran encerrados en su área y asociaciones y asociaciones con base en la mentor Luis Aos demostró tener ese gen latino de ir hacia adelante aún ante un gran rival y en campo visitante. Las mejores jugadas de su equipo nacieron en sus pies y estuvieron cerca de culminar en gol. Finalmente el resultado fue 1-0 en favor de los locales. Pero eso no restó importancia a lo que vivimos posteriormente. Luis Aos recibió el apoyo de toda su familia que se había desplazado hasta allí para estar a su lado como lo ha estado a lo largo de toda su carrera. Y por si la experiencia ya no había sido ya espectacular, después del partido este crack muy amable nos regaló unos minutos y pudimos charlar con él. Donde otra vez pudimos corroborar lo que nos dijo en la entrevista de hace unos meses que quiere representar a la tricolor. Aquí les dejo el fragmento de la charla que tuvimos hace algunas semanas. Sin duda, sin duda crack. Y ahora llega el momento de hacerte una pregunta que ya se está volviendo una costumbre de este canal. Ya que bueno, nos estamos acercando todavía más a la comunidad ecuatoriana y también a mucha gente aquí en España. Y es, ¿alguien de la Federación Ecuatoriana de Fútbol te ha contactado antes Luis Aos o aún no? No, aún no. O sea, de momento no he tenido contacto con la Federación. ¿Y a vos te gustaría, en dado caso que llegase una llamada de Ecuador a asistir? Sí, sí. A mí sería un orgullo para mí y para mi familia sobre todo que se llegara a representar a su país y a mi país también. ¿Y si te llaman, vas entonces? Sí, claro, claro, claro. O sea, yo antes no tenía, por decirlo así, la doble nacionalidad. Pero sí que es verdad que mis padres y yo también dije, como iba subiendo de categorías y iba subiendo el nivel también, me dicen, es que si te lo sacas ya o que no te va a llamar nunca. Y dije, pues bueno, vamos a sacarnos el pasaporte y todo lo que sea necesario para que próximamente me llamen. Vos tenés todo listo, que te manden el tiquete. Vos el pasaporte lo tenés listo, crack. Claro, y encima allí también tengo familia que les gustaría, hace mucho que no veo a mi familia de allí, desde 2018. Y sería un orgullo que tengan que ir ahí para jugar con mi país y que me vean y ver a mi familia y que me vean ahí. ¿Qué recuerdos tenés del Ecuador ahora que nos mencionás que has estado un par de veces por allá? He estado creo que tres veces. Tres, dos cuando era pequeño, que tenía tres, cuatro años. Creo que otra también de pequeño, que no recuerdo mucho porque era pequeño. Y la última que sí, que no sé cuántos tenía, catorce. Bueno, sé que fue en 2018. Y muy bien. O sea, mirá que tenía tiempo para visitar muchas cosas, muchos lugares, pero preferí quedarme pues donde vive mi familia, en el barrio, conocer, pues eso. Estar ahí con la familia, en vez de irme a lugares turísticos, prefería quedarme ahí. Ya lo vieron, queridos amigos. Cuéntenme, ¿qué les parece el estilo de juego de Luisao? ¿Creen que merece una oportunidad en la tricolor? Déjenme su comentario y charlamos. Nos vemos en un próximo video. Te mando un abrazo enorme. De gol.